Con quemaduras de segundo y tercer grado fueron ingresadas al hospital Rosario Pumarejo de López, dos de las víctimas de la conflagración al interior de una vivienda en el barrio La Nevada de Valledupar. Las afectadas son una mujer de 47 años y su hija de 11 años. Sí señor, esta mañana se recibieron dos pacientes en las horas de la madrugada, un niño menor, una niña menor de 11 años, se recibe con quemaduras del 75% de segundo y tercer grado. La niña se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, fue valorada por el grupo de cirugía plástica, en próximas horas pasará a cirugía con un pronóstico reservado. La madre se encuentra en estos momentos recibiendo atención quirúrgica, la señora se encuentra estable, ella tiene unas quemaduras del 18% de superficie corporal de segundo grado. La condición de la señora es estable. La emergencia se registró la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en la calle 5H, número 4520, del barrio La Nevada de Valledupar. Al lugar asistió el cuerpo de bomberos de la ciudad, quienes controlaron la conflagración. Bueno, recibimos una llamada a las 4.38 de la mañana, donde una joven manifiesta que hay una vivienda en llamas en la calle 5H, con 4520, de la ciudad de Valledupar. Entonces, automáticamente nos desplazamos con los equipos y atender el llamado de la joven. Llegamos al sitio y sí, estaba ya el incendio declarado. En seguida, pues, vinimos a extinguir las llamas y todo lo demás. Eso fue... ¿Encontraron personas dentro de la casa? Bueno, al llegar no había ninguno en la vivienda. La vecina de al lado manifestó que ellos, en compañía con su esposo, los habían llevado dos adultos y dos niños al hospitalito de la redonda, que era el más cercano que estaba en el momento, que ahí van quemados y habían inhalado bastante. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad ¡Oblevista! Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 ¡LOS CACIQUES!